Ante nuestras cámaras y también Juliana habló con Cobo Santa Rosa. No se lo pierda, esto es ya mismo en minutos aquí en Dando Candelando. Preséntanos, ahí está. Vamos a escuchar a Juliana. Adelante. Ahora mismo, ¿verdad? Juliana, adelante, mija. Seguimos aquí porque así somos, estamos en vivo. Bueno, Reymond, entonces venimos con esa entrevista de Juliana a Cobo Santa Rosa. Reymond, ya la tenemos disponible, pues vamos a ver. Estamos en vivo, ¿sabes? Bueno, Santa Rosa, el estar en esta posición, el estar ahora mismo en el otro lado de la moneda, ¿cómo esto le hace sentir? Nada normal. Acuérdate que yo llevo, wow, 23 años en esto. Es incómodo por la situación de que, pues, es como si ahora mismo un hermano tuyo te lleve a corte. Así que, de lo nada, te lo agradezco mucho. Que tengas con ti. Gracias. Hay que ver qué va a pasar con esta demanda que Televisentro de Puerto Rico le puso a Cobo Santa Rosa. ¿Por cuánto era, Paco? ¿Como 5 millones? 5 millones, 5 millones y 700 mil dólares también adicionales por los gastos que han incurrido en abogados y todo el proceso. Gracias.